Le llego el final a esta relación, hoy me tengo que marchar Todo se acabó, ya no hay solución, no podemos continuar Cuando más te quise de mí te marchaste, me causaste dolor Eres una bandida, jugaste con mi vida, ya no tienes perdón Nada por mí sentías, tonto yo te creía, no valoraste mi amor Tarde o temprano esto tenía que pasar, salí ganando cuando tocaba perder Si agota el tiempo ya me tengo que marchar, ya no te humilles por favor no insistas más No me pidas perdón, no vas a conseguir que perdone tu traición Todo mi amor te di, fuiste tú quien falló, me destrozaste el corazón Cuando más te quise de mí te marchaste, me causaste dolor Eres una bandida, jugaste con mi vida, ya no tienes perdón Nada por mí sentías, tonto yo te creía, no valoraste mi amor Tarde o temprano esto tenía que pasar, salí ganando cuando tocaba perder Si agota el tiempo ya me tengo que marchar, ya no te humilles por favor no insistas más Tarde o temprano esto tenía que pasar, salí ganando cuando tocaba perder Si agota el tiempo ya me tengo que marchar, ya no te humilles por favor no insistas más Tarde o temprano esto tenía que pasar, ya no te humilles por favor no insistas más